Devoción y servicio. Todo creyente sabe que está llamado a servir a Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero por otra parte, tenemos que dedicar tiempo a la devoción, a la oración, a la vigilia, al ayuno, a la lectura de la palabra. Tiempo a congregarnos y escuchar la voz de Dios. Pero la Biblia dice y habla acerca de la iglesia de Éfeso, quien era una iglesia que servía, se esforzaba, pero que había dejado su primer amor.